¡Ve, tú te las matas! Versión de Ayer te vi en vivo por Osvaldo Fatoruzo, Daniel Maza, Ricardo Nole y Ricardo Leu. Ricardo Leu, cuarteto, se armó el candombe, llegó Leu, llegó Leu. ¡Bravo! La continuidad de Flores Negras, ese fue Drezik, entra Leu. Así las cosas. Y bueno, es como, salió un 8 y pusimos un 10 o viceversa, ¿no? No, son amigas, no digas eso, que después van a creer que es idea mía y me van a atacar. Leu, no sé si arrancar por Rubén Rada, que estuvo celebrando los 80 años en la parte y está ahí tocando la viola, o empezar por Sandro, por Elvis, por, qué sé yo, por la cueva, el célebre cueva donde nació, dicen, el rock argentino. ¿Cómo andás, Leu? Muy bien, ando bien. ¿Las en 1947? Sí, señor. Un pibe. Pero ya en 1957 era profesional, ¿eh? ¿A los 10? Sí, sí. Eso es trabajo infantil. Mi viejo no se le puede reclamar porque murió, pero yo le insistía, yo quería, y entonces dijo, bueno, vamos. ¿De qué barrio eras? Yo era de Palermo, vine a hacer Palermo, no sé, Cabrera y Gascón, Gascón y Cabrera. Palermo, sí, casi Almagro, ¿no? Por ahí, creo que Almagro es del otro lado de Córdoba. O sea, y andás con ganas de tocar siempre. Sí, sí. Yo tengo fotos mías a los dos años con una guitarra porque yo no quería hacer otra cosa. No quería hacer otra cosa que tocar la guitarra. ¿Y a qué edad empezaste a estudiar? A los 7 años empezó mi viejo, sí. Pero me daba... ¿Y tenías algún antecedente de algún familiar? Mi viejo y mi tío, sí. Ah, bueno, viene de sangre. Los dos, sí. Y este... Pero mi viejo, por ejemplo, me daba mucha tarea porque me dijo, el día que no me estudiaba no te enseñó más porque mi mamá no quería que yo fuera músico. Cosa de vagos. Porque aparte de eso, mi papá por ahí se iba a elegir a tres meses y no lo veía en tres meses. Pero no lo pudo. ¿Dónde es el apellido del deuda? ¿Dónde viene? Es... Ahora sería ucraniano. En aquel entonces era ruso. Mi abuelo era ruso de Odessa. El Liev en realidad quiere decir... Leu quiere decir Liev. Se pronuncia ahí quiere decir León. Un animal de moda. Un animal de moda. Porque mi nieto más chico se llama León. Mi nuera no sabía. Entonces quedó León León. Porque el León... León Leu. Qué lindo, Ricardo Leu, ¿eh? Personaje total. Vos decías, bueno, ¿por dónde empezamos? Y dijiste, empezamos por la década del 60, dijiste. ¿Por qué década del 60? Y porque yo trabajé desde los 10 años hasta que salió una ley que prohibía a los menores 14 trabajar más de las 8 de la noche. Y trabajabas en los cines, ¿no? En los cines. Y en los cines había. Tocábamos con mi papá. Tres temas a las 6 de la tarde y tres temas antes de la película de las 10 de la noche. Pero en esa me pasaba de largo. Entonces largué. Y a los 15 empecé de vuelta, que era para menos esa época. Y estaban en la cueva, tocaban Bernardo Baraj, Adalberto Sebasco y un baterista que hace años se fue a España. Y yo para poder entrar a tocar con ellos tuve que esperar a cumplir 18. Porque no te dejaban. Bueno, y después empezaron a llegar los que después fueron rockeros, ¿no? Totalmente. Pajarito Saguri, Javier Martínez, que se fue hace poco. Exactamente. Lito, Nevia. Y vos sabés que vinieron los gatos, que ya no eran más salvajes, ya eran los gatos. Y venían todas las noches a la cueva. No tenían la... El rock nacional no garpaba. Y además yo lo escuchaba... Pero los gatos estaban buenos porque eran si los pauliatas en órganos teclados. Oscar Moro ya estaba. Sí, claro. Moro estaba y estaba... Alfredo Todd. Alfredo Todd. Y el violero, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, tocaba la viola Lito. No, el Lito cantaba nomás. Había un violero, ahora no me acuerdo el nombre. Y entonces yo por ahí me aparecía el sábado. Porque el dueño de la cueva lo que quería era que hubiera música. Entonces por ahí me aparecía el sábado un par de shows con Giacomo Monti. Me llamaba. Entonces yo decía, tengo que buscar un cambio para dejar... Y lo dejaba Lito. Y Lito venía y me hacía los cambios. Y con eso compraban café con leche y vivían toda la semana en una pensión... Que no te puedo contar lo que había pasado. Ricardo Leu, ¿conociste a Tanguito? Sí, claro. Bueno, ¿cómo era Tanguito? Exactamente. ¿Cómo era Tanguito? No me hagas hablar. No, pero a ver, nada, yo no lo tengo mitificado. Pero es un personaje muy misterioso porque muchos lo mitifican. O sea, vos salás con Lito y te dicen, la verdad, Tanguito era un pobre pibe... Que la gente cruzaba la calle porque no... A vos no, eso. Y bueno, y otros te dicen, no, era un genio, pero bueno... Desde la balsa lo único que hizo, estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado, allá en La Perla, en el baño de La Perla... Es más, dicen que en este mundo que es de mierda. Algo así, pero en una época brava para cantar... Y después Lito le puso todos unos acordes que creo que él había escuchado con Garota de Ipanema. Algo de eso, sí, señor. Segundo grado mayor con séptima, para los que se hayan músicos escuchando. Bueno, y entonces era un pibe bárbaro, pero transcurría, digamos. Tenía problemas con las sustancias. Claro, y no todavía, pero transcurría, él estaba ahí, iba, venía. Dicho esto, hay algunas canciones de Tanguito... Amor de Primavera. Muy linda. Sí, Amor de Primavera igual es de Pujó, la música es decir, que es muy linda. No, y Natural, pero bueno, siempre tenemos ahí esa imagen de Tanguito en la cueva, que es como muy mística, ¿no? Y sí, estaban todo el día ahí. ¿Vos sabés dónde viene el término? Me compraría una balsa y me iría a naufragar. Porque en aquel entonces, era época de Honganía, la policía era dueña de tu vida, te venían a la calle y decían, venga para acá, te chupaban y por 48 horas, tus viejos no sabían nada, pero como sabían que tocaba ahí, la posibilidad de que yo desapareciera un par de días estaba latente. Y entonces, cuando nosotros íbamos a tocar al día siguiente, porque paraban un colectivo y se llevaban a todo el mundo, quedábamos nosotros solitos adentro. La palabra esa italiana, racias. Racias. ¿Y qué pasa? Al otro día estábamos nosotros, teníamos que tocar a las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana y empezaban a volver, de a poquito los soltaban y volvían. Entonces, de ahí quedó, ahí viene, mirá los náufragos, viste, cuando un tipo llega a la isla todo destruido y viene arrastrándose, pero volvían a la cueva. No lo lograban asustar. Porque se empezó a usar el pelo largo y eso, y los tipos lo asociaban con el Che Guevara, la revolución. Y era una manga de atorrantes todos. Que iban allá a cantar, a escuchar música, y se quedaban toda la noche y cuando cerraban la cueva, se iban a la Perla del 11. O sea, caminando por Rivadavia. Por Puerredón. Por Puerredón. En ese tiempo, Néstor Perlonger, que después sería un gran escritor, era militante de trotskismo y andaba con unas mostacillas y todo, y resulta que en un colectivo llevaba 500 volantes del trotskismo, que estaban con honganía, estaban prohibidísimos, se los llevaron en cana por las mostacillas y por hippies. Ese era el tiempo. Claro, claro. Hay un video dando vueltas de la cueva, donde se los ve a todos trajeados, ¿no? ¿Por qué era la cueva de Pasarotus? Era anterior. ¿Cuándo cambia el ambiente? ¿Cuándo se da el recambio? Más o menos para esa época. Porque era un lugar que se tocaba jazz. Todo el mundo estaba parado, no había dónde. ¿Y eso era de Juan Carlos Cáceres en un comienzo? Vos sabés que no me acuerdo. Hay como, sí, la que tiene la cueva. Él decía que la puso él, la cueva, la cueva yacera, la de Pasarotus. Ahí se la cuenta, hay unos videos en YouTube muy interesantes de Biribón, un gran personaje. Sí, sí. Personaje es una palabra adecuada. Yo pensé otra, pero bueno. Bueno, bueno, estamos en radio. Contando un poco la historia de esas tres cuevas. Pero bueno, de hecho él dice que una cueva se adjudicó a Sandro, que en realidad fue un invento o de Radiolandia o de gente que querían promocionarlo a Sandro como que había... Yo, por lo que yo recuerdo, el encargado de la cueva, el dueño se llamaba Bravo. Sí. Y quería que viniera más gente. Entonces un día como Sandro venía, porque Sandro era rockero en esa época. Sí. Y tocaba Ray Charles. Claro, y aparte se vestía de cuero, con bota con taco, todo. Y él venía todas las noches y tocábamos, cantábamos, porque éramos amigos. Yo era, mejor dicho, yo era amigo de Roberto Sánchez, no de Sandro. Bueno, la famosa esquizofrenia de... Claro, bueno, y venía. Entonces un día el dueño dice, che, le puedo poner la cueva a Sandro, a ver si viene más gente. Bueno, yo tengo una... Y Sandro era tan buen tipo que lo dejó. Pero hubo un recambio ahí entre los yaceros, esa gente de traje que se ven en el corto. Lo que pasa es que la aparición de los Beatles para esa época barrió con todo lo anterior. Hasta con lo estético, la forma de decirse. Claro, entonces, claro. Estamos con Ricardo Leu, gran guitarrista y un tipo que vivió mil vidas y está acá con una lucidez impresionante, la verdad que lo celebro. Vamos a las noticias de las seis y media. Vamos con Over the Rainbow, que es cortita, y ahí toca Ricardo Leu. ¿La tenés, Pepe? Dale, vamos. Vamos. ¡Se acercó, me gusta! Gracias por ver el video. Nacional Noticias, El País, en una sola radio. Seis y media de la tarde en todo el país. Distintos bloques en diputados resolvieron convocar a Sandra Petovelo para que informe sobre el acopio y distribución de alimentos a comedores. En el marco de la Comisión de Acción Social y Salud Pública en la Cámara de Diputados, los legisladores decidieron invitar a la Ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, a los fines de que pueda informar sobre diversas cuestiones relacionadas con el envío de alimentos a merenderos y comedores comunitarios. Este pedido responde a varias presentaciones de resolución hechas por los distintos bloques legislativos. Así lo explica la diputada por la Unión Cívica Radical, Gabriela Brower de Conin. Nosotros desde el bloque de la Unión Cívica Radical le hemos citado para que realmente ella informe qué pasó. Queremos tener información cierta, información proveniente de quien tiene la responsabilidad hoy de ese ministerio y que cuente cuáles fueron las irregularidades que supuestamente ella encontró, cuál es la alimentación. Bueno, y en cierta forma tener toda esa información para saber nosotros también cómo actuar. Si tenemos que colaborar para mejorar en estos procedimientos, si tenemos que darle alguna otra herramienta y si no también como nuestra función de control. Informó Gastón Fiorda para Radio Nacional, Tu Radio. A todo esto la justicia decidió investigar si existieron conductas penalmente relevantes en las contrataciones de personal realizadas por la cartera a cargo de Sandra Peto Velo y la Organización de Estados Iberoamericanos. Al respecto, el fiscal federal Ramiro González solicitó al Ministerio de Capital Humano diferente documentación sobre el caso. Pymes catamarqueñas participaron en Chaco de una ronda de negocios del Norte Grande y Paraguay. Representantes de marcas catamarqueñas que integran el catálogo de productos catamarqueños participaron en Chaco de la ronda de negocios del Norte Grande y Paraguay donde participaron más de 300 pymes de la región y en cuyo contexto se concretaron alrededor de 1.500 entrevistas. La presencia catamarqueña en la ronda de negocios fue encabezada por la directora de Comercio y Servicios del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo y el flamante titular de la Federación Económica de Catamarca, Marcelo Coll, áreas que coordinan la participación de marcas conocidas. La ronda de negocios fue organizada por la Cámara Argentina de Mediana Empresa, cuyo titular, Alfredo González, junto al gobernador chaqueño, Leonardo Sdero, fueron los encargados de abrir el conclave que incluyó, además de las 10 provincias que conforman el Norte Grande, a representantes de Paraguay y Brasil. Noelia Soria, desde Radio Nacional Catamarca, tu radio. Datos del tiempo. En Andalgalá, provincia de Catamarca, 22 grados, dos décimos la temperatura, humedad 32%, cielo parcialmente nublado. Ahora en Buenos Aires el cielo está cubierto, la temperatura es de 15 grados cuatro décimos, la humedad 85%. Informó Radio Nacional en todo el país. Hola, soy Juana de Rosario. Soy Jorge Herrera, de Isidro Casanua. Soy Andreas de Concordia, Entre Ríos. De acá, de Adrogué, ahora Roque, el carpintero. En toda la Argentina... Un placer escucharlo, por favor. Radio Nacional. Tu radio. Radio Nacional. Radio Nacional. Radio Nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 pero en vez de darme vuelta y taparme me digo, bueno, ya está, ya si me desperté esta hora porque ya me alcanzó entonces me levanto, bicicleta fija 40 minutos, ducha, y ahí empiezo a estudiar, si no tengo que ir a ensayar con la orquesta del tango, 3 horas por lo menos 3, 4 horas, ¿estudiás 3 horas por día? sí, claro, mínimo porque el gran secreto es que me gusta estudiar, sentarme a tocar, agarrar la viola ¿y con qué estudiás? por eso me separé por eso me separé, porque claro, me venían interrumpidos hay que ir a comprar esto ¿y con qué música estudiás? ¿o haces ejercitación? hago ejercitaciones y después por ahí lo del quinteto de Piazzolla que teníamos con el negro Suárez Paz el disco y toco arriba tocas arriba, es con música escrita todo escrito salvo algunas improvisaciones que había por ahí, era todo escrito te volviste menos tolerante en materia de gustos con los años pero no tolerante antes se escuchaba todo todo lo que caía ahora digo, a ver esto no sé si me va a gustar entonces voy seleccionando eso será porque cada vez me queda menos tiempo entonces no lo puedo derrochar escuchando cualquier cosa bueno, Leu la verdad que es un placer conversar con vos bueno, me alegro gracias por haberte acercado por favor tenés algún concierto cerca querés difundir algo es ahora o nunca clases de guitarra lo que quieras no, no, no bueno, que me busquen en Facebook el que le interese y charlamos porque primero hago una entrevista está bien un día me llamó un pibe te cuento esto y largo me llamó un pibe y hago la entrevista previa le digo bueno digo, a vos que te gusta tocar y el pibe dijo bueno, mi sueño mi sueño esto y nombró un rockero famoso que no voy a dar el nombre digo un rockero de acá sí digo ese es tu sueño sí, le digo eso no es un sueño es una pesadilla digo y de las más jodidas buscate otro profesor claro, le digo si vos querés tocar con ese tipo yo creo que en dos meses ya te pongo listo para tocar con él porque en tres tonos tenés que aprender tres tonos en dos meses ahora me lo vas a decir cuando cortemos ¿quién? bueno, Leu escuchá me tengo para para cerrar la nota tengo que no pasamos muchacha de ojos de papel para Paco primavera porteña que debe ser con el quinteto con el quinteto tengo un candombe para Gardel un día nuevo vendrá enviar a la copla ¿cuál querés? elijan ustedes ¿te daría entre el Gardel o la muchacha de ojos de papel? íbamos con candombe para Gardel candombe para Gardel que une nuestra pasión por candombe y por Gardel y por Rada bueno, gracias Ricardo gracias a ustedes buenas noches perdón por robarte el libro ¿cómo es buenas noches? dos cositas 7 menos cuarto pará yo mate afuera Aplausos. Aplausos.